Uy, hola a todos chicos y chicas, estamos en Dark Souls, y perdón por empezar a estar jugando, pero coño, ha sido dar la play y venirme, eso. Bueno, llevo como que unos 5 días sin jugar, porque el resto lo grabé de seguido, así que vamos a ver si no me he oxidado en estos 5 días. Lo habíamos dejado aquí, que creo que estábamos para matar al dragón que es el que nos queda, de los grandes. De los señores, y vamos a ver, me imagino que en este capítulo nos tocará ir a la dichosa cueva de hielo. Hostia, que salto unido de este cabrón. Hay cosas por ahí que nos hemos dejado de momento, como el reino pintado y esas cosas, pero que bueno, ya iremos. Ah, sí, me acuerdo, teníamos que ir a la parte de la mazmorra para liberar a un tío del que habíamos cogido la llave. De lo que no me acuerdo por dónde se iba, pero bueno. Esto era el atajo que habíamos abierto. Creo. Nos va a meter un flechazo bien dado el tío que está ahí, creo. Sí, ¿verdad? ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ey! Bueno, lo que no recuerdo es por dónde se iba. A lo mejor teníamos hasta TP desde la hoguera y estoy haciendo el tonto, pero bueno. Hostia, hay dos arqueros. ¡Quítate! ¡Quítate! Tomad por culón Así terminamos encontrando el camino Madre mía ¿Qué haces, loco? Creo que es por aquí Sí Sería que estabas ahí, pero... Jodido Que no me dieses Otro aquí enfrente Vale Igual había otro camino mejor para ir, pero... No lo recordaba Ah, lagartillo Uepa Que le doy al puto gordillo Cuidado ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué intentas, loco? Estarán abajo los... Cuidado Lo que sí que no tengo, pero ni idea, es cómo coño se empieza el DLC Porque lo tengo Es el pack que lo incluye todo Pero bueno, eso ya se verá a su tiempo Hola ¿Qué? Relaja No, parece que no están los bichos esos Que salían de la cárcel Desde aquí Mejor Sí, sí que están, sí ¿Y tú dónde vas, puto? Vamos a tener serios problemas con esto, eh Aunque si son tan retrasados, pues rectifico En lo de tener problemas Entonces se crean un pelín más inteligentes, vaya Eh... Ahí Pues nada Uno a uno se van muriendo así Según lo vi, pensé que iba a ser más complicado Pero que va Menos mal que no juguéramos el arco Madre mía Hostia puta Tú, ¿tú de dónde vienes, puto? Flipo Me asustó el hijo puta Me asustó el hijo puta Bueno, ahora sí Supuestamente tenemos la llave de aquí Bien Ok Vale, ahí están lo mismo O sea, archivos es lo que llevo ya miré y vacié, vaya Hay unos cuantos cofres y demás ¡Wow! Pues sí que vino el bienvenido hasta aquí Porque eso es para mejorar los estus a más cuatro ya Bueno, era media vuelta otra vez Ya volveremos al santuario de fuego para mejorar el frasco de estus No recuerdo cuánto es lo máximo de lo que se puede mejorar en Dark Souls Pero vamos, bienvenido sea Ahora a ver si se vuelve, madre mía Porque la parte de la librería de ahí arriba En el capítulo anterior di mil vueltas Otro muñeco Lo bueno es que no tocamos ninguna hoguera y la gente va a estar muerta ya Aunque escucho magos ¡Puto! Ya por allí Y creo que saltamos de aquí Así que habría que girar esto hacia allí Creo yo Sí, porque ahí hay gente muerta Así que por aquí es por donde vinimos Voy a ver otro ¡Ah! Mierda, es verdad Que me puse aquí lo de curar Tonto de mí Vale, y ahora es ¡Coño! No, me estoy liando un poco Era la de ahí abajo ¡Hostia! Por este lado no vinimos Así de claro Así que sería Esa puerta de allí Veamos Veamos Sí, esto era Por aquí debería de estar El que hemos salvado Pero a lo mejor es más adelante Y ahora aquí estamos otra vez Vale, vamos a usar la hoguera Y tenemos que bajar A esta parte, creo Recordar Cuidado Un pagatur Me va a dar el arquero de arriba Seguramente Porque hay uno ahí Vale ¿No era ahí? Claro, hombre Campeón Y mi pregunta era ¿Por dónde coño es? Sí A ver A ver A ver Mira, Es decir No, nada Que lo que quiten Un칩 de!? Un poquito Es decir Vamos a ver A ver Espero que este no sea otro vídeo Dando vueltas por esta zona Madre mía Vale, esta es la primera entrada No sé si será por aquí o no ¿Tú dónde puntas, chaval? Ahí debe estar el mago, sí Entonces tiene que ser por la otra Vale, 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 vale ¿Qué haces, loco? ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué un cojones me está dando eso? Los arqueros aquí revientan Que no son ni medio normal Madre mía Una escalera Veamos Nada por aquí Hostias Joder, librería Qué ascazo da Madre mía Vamos a probar a darle la vuelta a esto Porque por aquí no hay salida Hostia, me dejé un ítem allí Vale O sea, cualquier tontería No hay nada Y hay un puto arcaero Venga Venga Atravesando muros y todo Venga, los bugs Listo Venga Adiós Venga Venga Sí Que ve Jug Og Pues nada tú, que yo no veo la puta salida Ahí está la bajada esa otra vez Por ahí ya sabemos que no es O igual si es Yo recuerdo que era por la puta zona de la hoguera esa Pero no encuentro salida allí Hola, otra vez Hostia, un tío ahí abajo ¿Qué mierda era este aquí? Me tuve que dejar por aquí una puerta o algo Por ahí adelante No Madre mía, esto es lo que tiene No jugar a este juego hace un montón de años Como me había dejado una bajada por aquí sin darme cuenta No Sé que tengo que llegar a un sitio con madera Y con una escalera, no acuerdo Pero no recuerdo por qué sitio Vamos a explorar bien esta zona Hombre, míralo, aquí está Hola Hola, yo esperaba Este lugar es verdaderamente magnífico Mucho que esperaba Como prometido Yo te voy a compartir Y el secreto de la Seat Ah El secreto de la Seat La inmortalidad Si tú lo pensaste y estés en la prisión Debesar que la Seat Es una verdad Es diferente de nosotros Es una enfermedad No me digas No me digas Si, no me gusta Esta zona El secreto de la Seat El secreto de la Seat Vale Dice lo mismo Y vamos a mirar que vende este tío Vale, es hechicero ¿Y esto qué hacía? Pues no está mal Bueno Pero no somos magos Así que Creo que voy a mirar bien esta puta parte Que tiene esta bajada Y me cago en la puta Mira donde está La salida Ay, tantas vueltas Para llegar aquí ¿Ves? Lo que decía de madera Y las escaleras Joder Menos mal Un golem de oro Creo que este era una armadura O algo así Puto Hostia, espera Está aquí Un tío ¿Qué coño haces tú ahí? No, le dan una hostia Y el tío ni si muta No, le dan una hostia Y el tío ni si muta Venga, dame almas o algo Sí, sí, lo vi Y ya tenemos dos caballeros de boya, madre mía Dios mío, ¿estás robando? Pues no, no daba una armadura como yo pensaba Dentro de él había una armadura que es diferente Vamos a limpiar toda esta zona Que mil y pico armacas por cada bicho de esto no está mal Teniendo en cuenta que no valen para nada ¿Hay tres? ¿Dos? No, tres ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Ven para acá tú también? ¿Ya? ¿Claro? ¿Te creíste tú eso? Hostia, que no se murió Ahí Bueno, ¿qué eres tú? Ya está en línea de tu familia Hasta luego Tres tíos ahí custodiando nada Está bien A ver si hay algo para coger Yo sé algo de que por esta zona había una armadura A mí que no me tienen Titanita azul Vale Parece extraña Pero no hay nada Bueno, ¿qué das tú, amigo? Pues al fondo Nada por ahí Oh, ya estoy llegando a la zona Eh, ahí sí que hay algo ¿Ves cómo sabía que había una puta armadura aquí? Vale Hay cosas que no se me olvidan Y esta es una de ellas Puta cueva Como la odio Madre mía No es por nada Pero tengo bastantes armas Espero no armarla ¿Qué haces, loco? Vale ¿Y esto por dónde se entraba? Eh, hola Ah, vale Bueno, está claro que es por aquí Odio esto Con todo mi alma Intentaremos llegar hasta Set el descamado Y dejar ahí el vídeo Si es que paso esta zona Tan hija de puta Estoy escuchando un eco Estoy escuchando un eco No me engaña Estoy escuchando un bicho de esos Esa musiquita celestial Que se escucha de fondo Oh No recordaba que había polillas de estas En el Dark Souls 1 Venga Muérase The fuck Noventa Diecisiete ¿Estáis la mariposa Luna la otra vez? ¿O qué? Me importa un carajo Vaya Yo le doy Igual No quiero llevarme después Sorpresas innecesarias Por ahí Aunque esta aguanta Al arco, ¿no? Madre mía Mira que esta mejor agua Al máximo Joder Bueno Tampoco aguanta tanto Como los grandes esos ¿Ya se muere? Si Almas ¿Cuatrocientos? Puta mierda Uff Pregunta es ¿Estoy yendo a una muerte? ¿O Aquí hay algo? En esta zona del mapa Hay que fijarse En eso ¿Veis que ahí caen copos de nieve Y como que se rompen, ¿no? Eso es que hay suelo Pero como es una zona de cristal Pues no se ve bien Y creo que no tengo Solo tengo 20 Podría ir usando esto Y viendo que se quedan ahí Esto Hay que bajar Cuidado Cuidado que le ha lío Puf 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 Gracias por esta señal. ¡Ay, no! Eso no, joder. Hola. Pues ahí sí. Parece que el camino va por aquí. Aquí siga viéndolo. Aquí lo hay. Aquí. No. ¿Aquí? Sí. Ahora... Ahí también. Creo que debe ser línea recta todo. No. Cuidado. Por ahí. Ahí no. Ahí no me quedó claro. Vale, aquí sí. Ahí también. También, vale. Aquí debe ser hasta aquí. Sí. Hostia, que de mariposas. Cuidado. Que rompió la tía esta. Uf, estas mariposas me ponen nervioso. Muy nervioso. ¡Ay! ¡Qué la lío! Hostia, que la lío. Igual no le tenía que haber dado. ¡Fuck! Alejandro, gilipollas. Así de claro. ¡Ay, mamina! Pues a volver ahí. No puedo dejar todas esas almas ahí perdidas. Solo tengo una duda. Este tío... Al que se le podía comprar... No, no tiene las bodas, las piedras esas. ¡Puff! Esto va a ser muy jodido. Va a ser muy jodido porque a ver cómo lo hacemos. ¡Ven! ¡Ven! Estos no son nada. No te pongas tú valiente, Alejandro, que la cagas. Y la mariposa vuelve a estar ahí. Vamos a no molestarlas. Ahí adelante sigue habiendo. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Quiero algún copito cerca. Ahí. Joder. Aquí también. Y aquí. O sea, que me estoy muriendo. No. 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 ¿Tú qué das? Titanita azul Venga hombre Que va a ser una hora Que estamos grabando esto Y quiero pasar esta zona ya Una moda Nuestras almas aún no las hemos perdido Ahí seguirán Y como pueda la raza mariposa desde casa dios Lo voy a hacer Esta nada ¿Tú qué estás grabando? ¿Tú qué estás grabando? A ver Alguno cerca Vete un momento ¿Podrías darle desde aquí? Sí ¿Uno? Venga hombre 13 Vale A ver desde aquí Vamos a cambiar las flechas Hola Si le das Estaría genial Me cago el navar ¿Qué pasa? ¿Que se movió o qué? 5 6 No 6 Bueno Pues voy a gastar Todas las putas flechas Pero eso La mato Como que está mandado Te Sincron Que Un 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 Se me es un huevo de vida Madre mía No tengo ni idea de cuánta vida le queda Porque mi barra de vida tapa la suya Pero bueno Vamos a ir dándole y cuando se muera pues Genial Por algo no necesitamos flechas así que Y después de hacer este boss podremos ir ya A la zona del jefe final Pero solo lo vamos a limpiar Porque lo que haré es Ir y coger la armadura que hay allí especial y demás Pero no voy a completar la zona Así que por eso mismo quería dejar aquí Esto hecho Uy Bueno quedan flechas aquí de sobra Bueno Quien dice de sobra Uff Quien dice de sobra Dice que me va a dar aquí Vamos Las uvas Dar le estoy dando Pero Como cojones tiene tanta defensa Para que le quite tan poco Uno Venga hombre Bueno eso ya Por favor Esto parece el puto boss Que puede ir con el otro escudo que tengo Con defensa mágica Pero Que va No es plan Cuanto tengo en destreza Decisiete No tengo para usar el puto arco Mata Bueno asesinos de dragones Porque con eso le iba a dar una hostia Que se iba a enterar Vamos a intentar acercarnos un poquito más 20 vale 21 Desde aquí si Esto es más normal Muérase Coño ya No se ha titanito azul Esa otra No se si me molestará o no Joder Aquí vas hacia abajo Quiero recordar que tenía que ir hacia arriba Me voy a caer y me voy a matar Lo sabía Me caeran Pues nada Que no veo manera Voy a tener que dejar el capítulo aquí Sin haber hecho nada Creo que en verdad Será lo mejor Porque si no Será un vídeo Infumable Llegué a coger mis almas Al menos Si no Venga Venga Fuera Quítate Pues vamos a dejarlo aquí En esta parte En esta parte Y seguimos en la cuevita El próximo día Y así tal Pues acabamos esta zona Y hacemos la zona de El último boss del juego Que será limpiarla y demás Tenemos que hacer también lo de El mural El mundo pintado Me parece que se llamaba Y después de eso Empezará el DLC Antes de acabar el juego Porque si no Pues hay que empezar Desde el principio Así que el jefe final Será Para el vídeo final Después del DLC Y de todo eso Espero que os haya gustado Me habéis visto morir aquí Como unas tres veces Así que Perdón Pero bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis comentar Compartir Darle a like y demás Y nos vemos en el próximo Chao chao